¡Hotwheel City está en peligro! ¡Es el Super Remolque T-Rex de Hot Wheels! ¡Si no aceleras, te devorará! ¡Se transforma de camión transportador a un enorme T-Rex! ¡Están saliendo por su boca! ¡Los está desechando! ¡Te reto a una carrera épica por la espalda del T-Rex! ¡La diversión nunca termina! ¡Porque en Hot Wheels City hay un reto en cada vuelta! ¡Es el Super Remolque T-Rex de Hot Wheels! ¡Mate! ¡Suscríbete al canal!